¡Videogun! ¡Videogun! Estoy ansiosa de que sea todo mío. ¡Perdone, tengo prisa! ¡Cuidado, esta colina! ¡Va a explotar! ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos de aquí! Esto no es posible. Esto no es justo. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está ella? Soy Selena, diosa de Catania. ¡Videogun! ¡Videogun! Gracias por ver el video.